Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de HeroinbusX. Estamos en una parte, en el mapa de Clubhouse. Y nada, vamos a ver qué pasa. Estamos con Jackal, espero que no me hagan spam, por favor. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Amigos, a ver, podríamos pujar la zona de Alemania bastante rápido, la verdad. Está en CCTV, en dinero. Así que podríamos hacer cositas. Sinceramente, me da pereza abrir esta pared, así que me voy a tirar directamente, yo creo, por la trampilla de Alemania. Vamos a ver si la zona de construcción está abierta. Esta ventana vamos a abrirla, por supuesto, simplemente para meter un poco de presión, aunque sea. Vale, se ha encargado una persona cerca en las escaleras. El micrófono, un poco, que me molesta. Vale, quiero ver cómo está esto. Vale, esto está completamente chapado. Vale. Vamos a abrir la trampilla y vamos a ver qué podemos hacer. Vale, tenemos una persona en gimnasio. Bala. Vale, muerto. ¿Era eso? Creo que sí. Vale. Vale, tenemos uno detrás de la bomba, yo creo. ¡Oh, qué pena, bro! Me lo he cargado. Bueno, buen push. Bueno, buen push. Grandioso push. Me encanta. ¡Qué bien jugado! ¡Qué bien jugado! Muy bien jugado por parte de la Nomad. Muy bien jugado por parte de la Ivana. Muy buen push, la verdad. Bien, me gusta. Oye, muy buena ronda, ¿no? Muy buena ronda. La gente, un like, una subreción. ¿Qué coño estás esperando? Quiero decir, te suscribes ya. ¿Te gusta el R6? Te suscribes a este canal. ¿Por qué? Porque tienes el mejor R6 de literalmente este país en este canal. Es cobre. A ver, chavales, yo creo que... A ver, no hace falta decir de que, obviamente, soy un poco exagerado, ¿no? A mí me gusta, pues, este tipo de humor, ¿no? Tengo este tipo de humor y, obviamente, no hace falta explicarlo. Yo de vez en cuando lo explico, ¿eh? Yo de vez en cuando lo explico porque, bueno, hay gente que se fuma un porrito antes de comentar. Entonces, bueno, es lo que os digo. Yo algunas veces lo explico. Como también deciros, no sé si cuando estéis viendo este vídeo... No sé si cuando estéis viendo este vídeo ya habrá pasado. Pero este domingo es la revelación de la nueva temporada de Rainbow Six. De la tercera temporada de este año 7. ¿Por qué hago esto? Porque es increíblemente tocho. Es increíblemente tocho el momento. No te hablo el contenido. El contenido puede llegar a serlo, no sé, porque estoy grabando esto cuando todavía ni la he probado. Pero es un momento, digamos, importante. La escena del Rainbow Six a nivel mundial, ¿no? Como ya sabéis, un año tiene cuatro temporadas. Cada temporada tiene, o dura, mejor dicho, tres meses. Y, pues, vamos a entrar en la tercera. Eso sí, el domingo estaremos en directo reaccionando a la revelación. Reaccionando a la revelación porque es una revelación. Es decir, el domingo no sale la temporada para todo el mundo. El domingo se revela la temporada. Y dos días después se abrirán los technicals de server, los servidores de prueba de Ubisoft, para solamente y exclusivamente la gente de IPC. Y ahí probaremos lo que es la temporada, ¿vale? Luego, dos semanas más tarde, se lanzará de manera oficial, ¿vale? Así que lo tenéis para ahí. Bueno, es un garage, doc. Hay que arreglarse a ese seguro de ahí, ¿eh? Hay que arreglarse a ese seguro de ahí. Se ha ido, ¿no? Se ha ido el tío. Vale, se ha ido para... Se ha ido para abajo, ¿eh? Se ha ido para abajo. ¿Vale? Está arriba el tío, creo. Vamos a escanearlo. ¿Vale? ¿Lo mato? Ese es ese, ¿no? Ese es ese al 100%, ¿no? Lo matas, ¿no? Eso es. Vale. Vale, tenemos una persona arriba. ¿Vale? Vale. ¿O qué? Tenemos drone de eco aquí, chill. Porque aquí eco no está. Se va con el drone, ¿eh? Hay que romper el drone. Vale. Ha roto el drone ya. Perfecto. Están abajo, ¿no? Vamos, tío. ¡Ay, qué pena! Le he hecho el flick bueno, hermano. Pero llega tarde, bro. Ay, cogía la posi un poco antes. Me lo hacía, tío. Open the hatch, open the hatch, Ivana. No, no mueras, Ivana. La madre que te parió, hija de la grandísima. Abra las trampillas antes. Tienen que bajar por principales. Están los dos. One, one, shit, 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 clear. Goose. Hostia. No, literalmente están los dos en taquillas, bro. Hostia, puta, la van a... ¿Buena? Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios, hijo de la grandísima. Buah. Joder, macho, de verdad. Buah, vamos a perder esto, tío. Van a puxear el único punto. Ey. Ey. Is clear. Go, ey. Go. Ey, hostia. Irán, me cago en mi puta madre. Buena. Bueno, pero ya está. Si queréis entrar... Ah, pues no, pues no está limpio, no. Ha rotado. El tío no se entera, bro. Es increíble. Menos mal, menos mal que el señor no se entera. El pobre señor no se entera. Literalmente tiene 200 años. Va completamente desnutrido y drogado por la vida. Y de verdad no se entera. Porque es que es increíble. Es increíble, es increíble. Es maravilloso esto. Pero bueno, me encanta. Bueno, hemos ganado que es lo importante, amigos. Hemos ganado que al final es lo que realmente importa. Vale, muy bien. Me gusta. Perfecto. Gente, ¿podéis creer que he jugado antes la Unranked? Que he jugado literalmente ha durado 10 minutos. Ha sido una Unranked de 4-0 donde literalmente me ha salido absolutamente todo. Ha acabado con 9-10 kills. Y ha sido eso. 10 minutos ha durado la partida. 10 putos minutos, bro. Qué absoluta barbaridad. Os lo prometo. 10 putos minutos, bro. Qué locura, tío. Qué absoluta locura, tío. Una partida de 5 contra 5. Una partida de 5 contra 5 normal y corriente. Lo que pasa es que las rondas duraban muy poco porque los aplastábamos. ¿Vale? Los aplastábamos. Los hemos aplastado en defensa. Y luego la única que hemos tenido en ataque la hemos ganado. Pero es increíble. Es increíble como los hemos aplastado al otro equipo, tío. Vaya barbaridad. Vaya puta barbaridad, tío. Increíble, tío. Bueno. Vamos a ver qué tal, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Vale. Tengo aquí un lesión, perfecto. Ok. Vale. Atención. El drone ha localizado una bomba. Me gusta. Aquí. Vale. Está en el ruido en CCTV. Perfecto. En dinero. Para la gente que no lo sepa. Vaya. Es que estaba pensando en el ataque, chavales. Estaba pensando en el puto ataque, tío. Permíteme que esté un poco en silencio pensando en la estrategia de cómo poder hacerlo, ¿no? Yo creo que atacar por atrás ya va a estar un poco difícil porque me van a tener controlado. Todo eso lo tengo prácticamente seguro. Entonces, va a estar bastante difícil, la verdad. Yo creo que va a estar bastante, bastante difícil. A no ser que yo ahora mismo con este wallbang me lleve a una persona que esté rotando. Que no es el caso, ¿vale? Como no es el caso, vamos a abrir la ventana de CCTV. Vale. Si quiere el juego y si quiere el personaje. Y vamos a molestar un poco, ¿vale? Vamos a ver si nos podemos llevar a alguien por la cara. Y vamos a ver qué tal. Vale. Vamos a abrir esto. ¿Cómo está esto? Dime que no está reforzado, por favor. Está reforzado. Vale. Vamos a abrir esto. Vale. Bro. Bro. Pero estás de puta con... A ver qué me parió, tú. Uy, la madre que me parió. Vale. Bueno. Ah, que está ya este en garaje. Bueno, pasamos con nada a la ronda, amigos. Hay una persona abajo, no me lo puedo creer. La mato tú. ¿Hola? Los aliados han sido eliminados. Me pensaba que estaba en garaje. En último momento he dicho, vale. Está detrás mío, está en esa posición, ¿no? Pero estaba pensando que estaba detrás mío, pero no. Bueno, a ver, estaba detrás mío, pero no detrás de la pared, ¿no? Es que... La madre que te parió, ¿no? Bueno. Lo que hay, ¿no? Vale. Lo que tiene. Vale. Lo que... Lo que tiene, ¿no? Bueno. Al final no se puede hacer mucho más. Lo que hay, vale. Perfecto. Eh, bueno. Bien. Vale. Vale. Bien. Me pillé a una melushi. Es que, a ver... Obviamente no creo que haga falta comentar lo que acaba de pasar, ¿no? No quiero decir... Es increíble, ¿no? Sin comentario. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Vamos a poner esto por aquí. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. ¿Vale? Bueno, no. Esto por aquí no. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Vamos a poner esto por ahí. Ay, perdón. Eh, vamos a poner... Esto por aquí. Un segundito. Un segundito. Eh, ¿dónde lo puedo poner? Lo puedo aquí. ¡No puedo ponerlo aquí, bro! Hostia, puta. Qué puta mierda, ¿eh? No, ahí le estoy sumando a puta mierda. Y esto hay que reforzarlo, bro. Si no, nos comen. Nos comen aquí, ¿sabes? Vale, aquí... Esto sí que hay que ponerlo aquí. No me deja ponerlo. Me lo estaba diciendo en serio. Vaya puta mierda, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí, coño. No sé. No te complique mucho la vida. Vale, lo ponemos ahí. Perfecto. Vale. Nos volvemos. Vamos a abrir esto. Vale. Ok. O sea... Están en el techo. Están in the roof. Están in the roof. O sea... Mira, de hecho... Dale un segundito, ¿vale? Un segundito. Bueno, pues circulaba, ¿no? Al final, una vida... Es maravillosa. Vale. Está en escalera, bro. Vale. Increíble. Maravilloso. Te puedo mover, ¿no? ¿No hay más munición? Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Vale. Ok. Maravilloso. Reponiendo munición. Maravilloso. Queda un agente de los defensores. Maravilloso. No. No. Tu puta madre. Qué mala suerte, tío Mira qué mala es, bro Gente, no sé cómo hemos perdido esto Me he cargado a Leco, sí que lo siento, la verdad Voy jugando por los Lo siento, lo siento Ha sido mala mía, lo siento Lo que hay, la verdad Me voy a pillar un dog, va Me voy a pillar un dog, me va a quedar por abajo Me voy a pillar un dog, me voy a quedar por abajo Buah, esta gente no puede remontar esto, eh, chavales Qué mala suerte, era buen trae, tío Era buen trae, me cargaba al Mabri El que me estaba pulsando por la rotación Me lo cargaba también, ¿sabes? Tipo, era muy Free, la verdad, pero no, estaba cortando El pasillo, increíble Estaba cortando el pasillo Fantástico Pero bueno, es lo que tiene Es lo que tiene, la verdad, nuestra Es lo que hay, bueno, vamos a reforzar Garage, vamos a reforzar Los típicos refuerzos que hay que reforzar Y luego vemos lo que hacemos ¿Vale? Así que vamos allá, me gustaría Chapar esta partida Antes de las 12 Para, eh, obviamente poder ir Hacerme, hacer ejercicio Hacerme, hacer ejercicio Es increíble Eh, no, pero necesito irme A hacer ejercicio Porque esta tarde Tengo una, una presentación Tengo una presentación de algo Que cuando estáis viendo este vídeo Supongo que ya se podrá decir Que es la presentación De la nueva temporada De esta temporada que os he estado hablando Antes que revelaré el día, el domingo ¿Vale? Que van a revelar el, el, el día 21 El domingo Que estaremos aquí en el canal Pues, eh, reaccionando A la revelación Y, eh, hoy tengo la, la reunión Tengo la presentación De esa temporada, ¿no? Entonces, eh, pues necesito Necesito estar por la tarde Y luego, pues obviamente Podremos, eh, probar Lo que es la temporada, ¿no? Entonces, quiero tener La tarde, la noche libre Por el hecho de que Eh, se viene un mantecón Vale, se viene un mantecón estremo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Vale ¿Qué puerta no hay el toro? ¿Qué puerta no hay el toro? Por si cuela No sé qué puerta no hay abierto, tío Te lo pregunto Que no sé qué puerta no hay abierto Vale Que está abriendo ya con el Mavrik Vale Está muy bien eso, la verdad No me jodas, tío Van a entrar rushando, bro No me jodas, tío Gracias Por morirte, tío Soy completamente idiota El punto Smoke es malísimo, bro Smoke, tienes a una persona dentro de punto Y literalmente lo único que haces es Yo qué sé Sabes hacer el completo idiota, tío Nada, esta ronda está perdida Increíble El Smoke se lo va a encontrar dentro de punto Lo va a matar Vale, tío Pues ya está, la verdad Ya está Es increíble De cómo al Smoke le ha sudado toda la polla Que el tío este estuviese dentro de punto Y literalmente se ha puesto detrás de un escudo A mirar un bridge Tío, es increíble Que sí, para lo que se ha llevado una kill Todo lo que tú quieras Pero literalmente que te sude la polla Que una persona haya entrado al punto Y que esté por el punto Literalmente como si fuese por su casa La verdad Es bastante heavy, tío Es bastante heavy Sinceramente ¿Por qué? Porque luego esa persona te hace lo que ha hecho Es decir, ganar la ronda al solo Bueno Increíble La verdad Fantástico Me voy a ir a trolear por ahí No, me voy a quedar en punto Ojo, ya esto quiero perderlo La verdad Me voy a quedar en punto Fíjate lo que te digo De hecho, me voy a quedar en punto con escopeta No porque quiera trolear Ojo con esto, eh Es porque estoy completamente seguro De que me va a ir mejor Con la escopeta Que con la propia MP5 De verdad Os lo digo completamente en serio Así que Vamos a intentarlo Vamos a ver qué podemos hacer Obviamente el pavo va a hacer exactamente lo mismo No sé si por el mismo lado Pero va a intentar hacer exactamente lo mismo Porque la gente es así La gente cuando le sale algo bien lo repite Entonces El pavo va a hacer exactamente lo mismo Perfecto Vale Vamos a abrir esto por aquí Vale Vamos a poner otro en garaje Aunque luego esta peña no va a entrar Pero ahora es lo último que va a hacer Pero Estas ruedas son tan random, tío Una persona no se haya ganado así Es increíble Es increíble Que no tengamos una rotación hecha Me parece la polla Tengo un smog, ¿eh? No tenemos rotación hecha Fantástico Esto, mira Atento a eso ¿Te imaginas? Está guapo, ¿eh? Bueno Vamos a poner esto Vale Y vamos a ver qué tal, amigos Vale Hay dos personas fuera de punto Normalmente estoy yo solo en punto Malo Están abajo, ¿eh? Malo Fantástico Lo mato, ¿no? Oh, no había una persona Injured cerca Bueno, por lo menos Le he tirado la Eso lo ha dejado Injured Le he tirado Ah, no, pues no No lo ha dejado Injured Eh, literalmente le he tirado La granada de esto En la boca Ahora ¿Te imaginas que se levanta el do Y lo mata, tío? Sería maravilloso La verdad Hubiese estado guapo A ver, yo creo que esto Eh A ver, están muy tocados, ¿eh? Están muy tocados Y como se calienten De pusear Y no vayan a plantar Se les complica Porque están muy tocados Pero Todo puede pasar La verdad Bueno Gente Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nada Una partida Bastante XD La verdad Pero bueno Es lo que es Y nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, amigos Chao, chao A ver, adiós